¡Hey! ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video de Grand Cross. El día de hoy voy a jugar a Freya, bueno voy a jugar con Freya, en las 3 bestias demoníacas, ¿ok? Como ya hay 4, le diría en todas las bestias demoníacas, pero solo voy a usarla en 3, ¿ok? Porque la 4ta bestia demoníaca es muy complicada de momento. Así que bueno, voy a usarla en las 3 bestias demoníacas y cabe recalcar que ya la llevo 3 de 6. Ya le subí las ultis, va con este equipamiento la señorita Freya, por si gustan saber más acerca del equipamiento. Lo tengo en unos videos que subí hace poco, por si gustan ir a verlo en mi canal. Así que pues bueno, vamos a empezar por el pájaro, ya he puesto los equipos, ya los he formado, vamos a estar usando este para el pájaro, ¿ok? Igual recuerden que la pasiva de Freya aumenta las estadísticas relacionadas con el ataque, dependiendo de cuántas unidades haya de... De este... ¿se fue el nombre ahora? Haya de Ragnarok, ¿no? Con la categoría de Ragnarok, ¿ok? Vamos a llevar el set de cartas del pájaro y vamos para allá, vamos a ver qué tal sale, ¿no? La primera parte, el primer piso, es la primera bestia. La verdad que el pájaro no representa ninguna dificultad, creo que ya actualmente quizás para algunos jugadores nuevos puede que sí, pero ya para la mayoría que llevamos muchísimo tiempo, pues no es el caso, ¿no? Ok, vamos a ver, en este caso tendríamos un total de 28% de estadísticas relacionadas con el ataque aumentadas, ¿no? Ya que llevamos 4 unidades de Ragnarok, así que puede estar muy bien. Así que, bueno, vamos viendo. Lo único malo de Freya es que uno de los... por ejemplo, para las bestias demoníacas, en este caso el pájaro, lo único malo en este caso sería de que... este, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahora. Su segunda carta es una carta en área, ¿no? Su segunda carta es una carta en área, pero fuera de eso yo creo que está, pues, bastante bien. Así que, pues, bueno. Vamos allá, primer piso, vamos a ver qué tal. La primera carta de Freya, esta que va a tirar ahora, recuerden que pega más entre más vida tenga, ¿ok? Entre más vida tenga, entre más porcentaje de vida tenga, más pega. ¡Uf! Nice, ok. Podemos hacer esto, esto y... esto. ¿Qué vemos ahí? En este caso llevamos la reliquia también de lo que vendría siendo la Meguel, la clara está. Y llevamos la reliquia de Brunilda, pero la reliquia de Brunilda solo es si le meten este de bufos. Entonces, de momento no está activada. Así que, bueno, vamos viendo qué tal, ¿no? Vamos aguantando bien, de momento. Ahí está, se fue contra Brunilda. No pasa nada. Vamos a tirar esto por aquí. Diría que esto por acá. Y vamos a tirar esta Quenaria para conseguir más cartas, nada más. Me estoy guardando las cartas de golpe de potencia. Por ejemplo, si eres nuevo o te ha costado pasar la fase 4 del pájaro, te recomiendo que si tienes la Brunilda verde, te guardes estas cartas, ¿no? Estas cartas son cartas de golpe de potencia y en la fase 4, pues realmente es donde más daño hacen. Bueno, de hecho, el único daño que vas a hacer ahí es con esas cartas. O en dado caso con la ultima, que también podría ser el caso. O hay algunas excepciones con ciertas unidades. Pero normalmente nada más sería así, ¿no? Yo creo que con esto muere. La verdad es que yo creo que sí, ¿eh? Sí, de sobra. Ok, perfecto. Pasamos a la siguiente fase. Y ahora lo que van a ver es lo que les digo. Por ejemplo, esta carta sí que va a hacer daño. Por ejemplo, vamos a ver si la carta de Freya serviría para aquí. Pero yo digo que yo creo que no. Pero vamos viendo, ¿no? Aquí te van a ver. Golpe de potencia. Sí que hace daño. Bueno, la carta de Freya no creo que es una carta de inundación. Mira, hizo daño también. Sí que está bastante bien. Pero obviamente la de Grunilda hace muchísimo más daño, ¿no? Entonces, eso, gente. Ahí un pequeño tip para aquellos que les cueste el tema del pájaro. Pero para eso la verdad es que es bastante sencillo. No es nada complicado. Nada del otro mundo, sobre todo. Así que, bueno. Vamos a hacer esto. Hacemos esto. Esto y esto. Sin más. La verdad que Freya hace buenos daños. Pero, pues, bueno. Para el pájaro, la verdad que no, repito. No es nada complicado. No es nada difícil. Así que, pues. Vamos a ver. Ojo. Que chance de alargar esto un turno más sin querer. En efecto. Pero tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Estamos bastante sólidos. No tengo mentir. Vamos a tirar la ulti de Freya. Y la ulti de Grunilda por si hace falta. Pero no creo que haga falta. Ahí está. 156.000. Muy bien. Y, pues, bueno. Vamos a lo que vendría siendo el piso 2. Y volvemos. Otro tip. Ahí. Pero tip. Póngale. Otro tip para el piso 2 del pájaro. Es de que en este caso yo, por ejemplo, no llevo a nadie con posturas. Pero en la fase 2 es necesario tener una postura. Pero, ¿por qué no llevo a nadie con postura? ¿Por qué? Porque tenemos un golpe de muerte. Que sería con Freya. O, en este caso, el abismo de Freya creo que nos puede llegar a ayudar. Pero, ahorita vamos a ver. Pero lo importante aquí, la verdad, es que es rushear lo mayor posible. En la primera fase. Obtener la ulti de Freya, ¿no? Para pasar en la siguiente con esa ulti. Ok. Y con cartas que hagan, pues, bueno, un buen daño. Igual, no lleven a Arbus de Link. Lo mejor es llevar a Tarmiel de Link. No a Arbus en el pájaro. Por lo mismo de la segunda fase. Porque la segunda fase, si le deshabilitas los efectos al pájaro. Pues, bueno. Si se los deshabilitas, pues... Pota cabrón. Pota cabrón, chico. Pota cabrón, ¿por qué? Por el simple hecho de que al deshabilitárselos ya no importa si te pongas postura o postura. O una situación va a ser como mini pico por ciento de daño. Que es una barbaridad. ¿Ok? La Freya, la verdad, que está haciendo buenos daños. Todo el tiempo. Así que, eso. Aquí es la fase que este ataque de aquí, que es el último. ¿Ok? Este de aquí hace tres mil quinientos por ciento de daño, si no mal recuerdo. Y si tú le quitas el efecto o se lo bloqueas al pájaro, te hará este daño. Tres mil quinientos, aunque tengas postura. Entonces, por eso Arbus no se lleva ahí. ¿Ok? Más que nada, para que lo tomen en cuenta. Pues a la hora de jugar contra el pájaro. En este caso, bueno, yo siento que en daños no me va a hacer falta. ¿Y por qué lo digo? Porque no lo puedes matar de una. O sea, este caso si llevas a Freya o a Scanner Ultimate o alguien que tenga un golpe de muerte. Sí que lo puedes matar de una. Porque una vez que lo matas, revive. Y tienes que dar un segundo golpe en el mismo turn. Como fue en este caso, ¿no? Pero fuera de eso, gente. Es bastante sencillo. Fuera de eso es bastante sencillo. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y esto. Aquí es importante que le vayan bajando la vida. En este caso, en la primera fasecilla. Poquito. O sea, bueno, el primer turno. Porque se le activan unos buffos, ¿no? En este caso, como pueden ver, se le activaron unos buffos de defensa. A cierto porcentaje de vidas. Así se aplican ciertos porcentajes de buffos. Hay un buffo que le recupera toda la vida. Y hay un buffo que hace que pegue muchísimo más. El mejor, la verdad, que es este de defensa. Y ya en el segundo turno se aseguran de matarlo, ¿no? Se aseguran de que los daños que vayan a hacer están suficientes para poder matarlo. Y ya está. Prácticamente sería así. Bueno, prácticamente sería así de sencillo, ¿no? O sea, no lo veo tan complicado. Así que, pues bueno, vamos con Freya. Que ataque. Tremendos daños. Y es que la verdad, la Freya, no te voy a mentir. No me deja decepcionado. Hace muy buenos daños con ese ataque sin el target. Hace daños muy, muy buenos. ¿Ok? Vamos a la segunda fase. Bueno, a la fase 4. Perdón, ¿cuál segunda fase? Vamos a la fase 4. Vamos a hacer esto. Vamos a rushar la ulti de la Brunilda. Para poder currar al equipo entero. Porque no hemos tenido carta de curación de Megelda. Intento, a pesar de que esto lo estoy grabando. En plan, solo para mostrarles a la Freya. Intento como que irles explicando un poquito. Lo que voy pensando en hacer. Que ya lo sabes automático el pájaro. Pero, para que ustedes igual tengan una idea prácticamente. De qué hacer en ciertas situaciones, ¿no? Más que nada. Además uno le ayudará. Porque yo creo que muchos en los comentarios me dicen que tienen complicaciones. Incluso con el pájaro. Después de tener una cuenta. Pues tienen complicaciones, me dicen. Entonces, pero bueno. Vamos a hacer lo posible por ayudar por acá. Vamos a ver. Nos quitó la ulti. Jodido. Vamos con muy poca vida. De hecho, siento que me va a tocar reiniciar este piso. Estamos de vuelta. Misma fase. Fase 4. Mismo equipo. Ahora sí que yo aquí recomendaría. En dado caso, como podemos ver. Bueno, yo recomendaría el tema de intentar obtener la ulti de Brunilda. Para llegar con más vida. Ok. Mi recomendación. En este caso, el último de buffo. Uf. No fue la corrosión. Ok. Vamos a guardarnos esta carta. Vamos a pegar aquí. Vamos a pegar acá. Acá. Vamos a mover esta carta. Vamos a mover esta carta. Vamos a mover esta carta de... Bueno, pude haber tirado la de ataque. No la vi. No la vi. La verdad es que no la vi. Increíble, la verdad. Pero no la vi. Le voy a quitar la ulti a Brunilda. Una putada. Pero es que la carta de curación no le iba a quitar la corrosión. Le infectar, perdón. A ninguno. Entonces. De poco me servía, vaya. De poco me servía. Ok. Pero bueno. Con esta carta de curación vamos sobrados. Al final esto igual depende pues un poquito ya del equipo. ¿No? Yo como estoy llevando un equipo de Ragnarok para que la Freya. Pues bueno. Este es lo más bufada posible. Que de hecho. De ataque. No sé muy bien cuánto tendrá. 24.000. Tampoco tiene la barbaridad de ataque. Pero. Está bastante bien. Vamos a hacer esto. Y vamos a hacer esto. La verdad que la... Bueno, igual la Megelda cura bastante. Entonces. Bueno, bueno. Listo. Vamos al piso 3. Entonces. Y pues bueno. Ya estaría prácticamente pasado el pájaro. El pochito. Vamos al piso 3, gente. A ver qué tal nos va. Y vamos a ver si nos tocan buenas pasivas. La verdad que la pasiva menos... Menos buena. Vamos a llamarlo así. La pasiva que menos recomendable es la de revivir. Que toquen la pasiva de revivir. Pero bueno. De ahí en fuera cualquier pasiva está muy bien. Pero que si no nos toca esa. Pues mira que mucho mejor. La verdad. Así que bueno. Vamos para allá. Vamos a hacer esto. Esto, esto y esto. Y ataque de Freya. Bien. Si te acuerdas de Oscar, es un muy buen daño. Dame otra carta de Freya. Ándale. Gracias de Marvel. Oye, eh. Se portó, eh. Ahorita de Marvel se portó a la altura. O sea, dijo, bueno, va. Te doy la carta que quieres. Ah. Pero me bloqueó la de oro de Miguelda. No pasa nada de Marvel. ¿Quién la quiere? ¿Quién quiere la carta de Miguelda? Nadie. No pasa nada, hermano. Todo tranqui. Todo tranqui. Hacemos esto. Hacemos esto. Vamos a ver si la Freya es capaz. Paz. 156. Que creo que es el cap. 136. Casi, eh. Casi. Creo yo que si no fuese por el tema de esto de aquí, de arriba. De que reduce el daño. Sin problema, eh. Ok. La Auranglita un poquito más no la cuenta. Y esto. Pero, a ver. Se muere con el ataque de Freya, yo creo. Puedo retirar los dos ataques de Freya. Es que soy tontísimo. No veo bien las cartas, tú. No veo bien las cartas. Sí. Está de sobra. Puedo rushar la ulti sin problema. Bueno. Ok. Uh. Uh, mamá. Uh. Uh. Hacemos esto. Esto. Y... Vamos a guardar la carta de Freya. Digo, vamos a guardar la carta de Freya y la tiro. Que soy... Estoy tontísimo. Estoy tontísimo. Digo, vamos a guardar la carta de Freya y la tiro. Procedo a seleccionar para tirar. Es que tal cual. ¿Qué fue? Wow. Pegó... Pegó bestia la Miguelda, eh. Pegó bestia. No veas. No veas cómo pega. Pegó bestia. Ok, no ulti. Bueno, de Brunilda. Cuidado. Y ya, tiro la ulti por compromiso, pero... Que no creo que haga falta. Pues mira, ni hizo falta tirar ni el ataque de Miguelda. Tuvo de más el ataque de Miguelda. O sea, que la Freya... Pega, eh. Pega. Pega, pega, pega. Fua, hermano. Mira, mira. Tremendas cartotas. Tremendas cartotas. Me voy a guardar esta carta en plata. Las cartas en plata. Uf. Es que cómo pega, tú. Cómo pega la Freya. Pues nada, hermano. Mira. Adiós. Dame pasiva buena. Dame pasiva buena. O sea, revivir, revivirnos, revivirnos, revivirnos. Bien. Gracias. No nos dieron el revivir ese de los cojones, hermano. Vamos a ver carta en oro de Freya. Que la verdad que no la he visto ni en PvP. La carta en oro. Así que, oye. Va a estar bastante bonito verla. Y ver cuánto daño hace. Supongo que ahora hará el cap. La verdad que la tiré más que nada por la animación. Más que otra cosa. Uf. 337k. Muy bien. 337k. Muy buen daño. Muy buen daño. Pues nada. La Freya en PvP, ¿eh? Muy buena para el pájaro. Buenos daños. Sin duda. La carta sin el target. Me ha sorprendido muchísimo. Y aunque no lo crean. La carta en área también me ha sorprendido de manera muy grata. Pero muchísimo aparte. Pero muchísimo. Pero nada. Con esto. Estaría pasando mejor vida. El pájaro. Lo vamos a desuscribir. De lo que vendría siendo la vida. Y yo creo que sí, ¿eh? Sin duda. Así que, bueno. Bastante bien, ¿eh? Ahí está. Ataque de perfo. Y... Adiós. Maravilloso. Ok. Vamos para el ciervo, gente. Y volvemos. Vamos a ver el drop. Nada más por si toca algo... Medio interesantón. Bueno. Nada del otro mundo. Vamos a los... Al... Al ciervo. Muy bien. Para el ciervo vamos a usar este equipo. Sé que es un equipo que si les parecerá quizás raro. Ok. ¿Por qué? Porque vamos con Anashi. Y... Podríamos llevar a unidad de Ragnarok. Pero la verdad que unidades de Ragnarok azul no tengo subidas. Que... Ni qué. La verdad. Bueno. Está Megelda como tal. Como unidad de Ragnarok. Pero tiene una carta de curación. Y a la Yukura. Y lo que vendría siendo la Freya. Al ser de raza desconocida. Puede ser Anashi. Con su reliquia. Le da un 30% más de estadísticas. Cosa que está súper bien. Y pues muy aparte de eso, gente. Este... Tiene dos cartas de ataque. Entonces... Vamos bien. Así que pues bueno. El equipamiento es este que estamos llevando. Ataque defensa. Ataque crítico. Ataque crítico. Y BD defensa Pananashi. Y nada más hay que cambiar aquí el tema de los links. Y... Este... Ya estaría, ¿no? Prácticamente. Ya estaría. Así que... Voy a poner aquí el link al Escanor. Que creo que el Escanor sí tiene... Ahí está. El Uber. Así que pues bueno. Vamos al primer piso del Ciervo. La verdad es que repito. No creo que tengamos mayor problema. El Ciervo realmente... A mí personalmente el Ciervo se me hace más fácil que el Pájaro. A mí personalmente es así. Se me hace más fácil el Ciervo que el Pájaro. Sin duda. Bueno, Eichnir. Se llama Eichnir. El... El este. Así que... Vamos viendo. Ok. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y... Vamos a atacar acá. Con Ananshi. De hecho, todos son razas desconocidas. Ahora que lo pienso. Ahora que lo pienso, todos son razas desconocidas. Tanto... La Freya. Como el Freya. Y como la Jormungandr. Son... Razas desconocidas. Ahora que lo pienso. No había caído en cuenta. De eso, la verdad. No... No sé. No había caído en cuenta, la verdad. Sí, que todos... Estos tres son razas desconocidas. Entonces, deben tener estadísticas... Uf. En el cielo. Sí, sí. Pues bueno. Vamos a empezar el semáforo. Creo que lo vamos a iniciar con rojo. Verde. Azul. Y Deir rojo. Que va a ser la Freya. Que va a pegar a lo último. Con la carta en oro. Freya va a pegar con una carta en oro. Así que vamos a ver el daño, ¿no? Que el daño puede ser muy, muy grande. O muy, muy bajo. También. Pero yo creo que va a ser muy grande el daño. Si no es que lo matas, el cap. Dos millones. Tú. Obviamente piso uno hace buenos daños. Ya veremos piso dos. Piso tres. Vamos a ver qué tal. Pero oye. Dos millones está muy bien. Dos millones ha estado muy bien. Sin duda. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Esto. Y esto. Ok. El problema aquí va a ser la escasez de cartas de Jormungandr. Que tenemos... Muy poquitas. De hecho no tenemos ninguna. La única que teníamos la he tirado. Así que ese igual va a ser un problema. La escasez de cartas. Pero bueno. Vamos viendo. A ver si nos tocan más cartitas. Por ahí. Bien. Ok. Tenemos una carta. Es suficiente yo creo. Ok. Cartas de Freyr nos sobran bastante. Siendo muy sinceros. Cartas de Freyr nos sobran bastísimas. Pero muchas. Así que vamos a tirar un poco. Sin duda. Con esto muere. Así que. De sobra. Puedo haber rusheado ulti. Puedo haber movido cartas para rushear ulti. Pero soy tontísimo. Y en lo que hay. A ver. Tampoco hace falta. Es piso uno hermano. Piso uno. Esto es un paseo por el Kinder. Ok. Como aquí pone justamente. Pues mira. Vamos a hacer esto. Rojo. Verde. Azul. Rojo. Vamos a ver cuánto pega. 219k. Es un muy buen daño. Es que pega. Barbaridades esta señora. Pega muy bien la. La Freya. Y. Adiós. Con el tío Freya. Pues oye. Bastante rápido. Creo que no hemos tardado ni 4 minutos. Sin más. O sea. No hemos tardado ni 4 minutos yo creo. Así que. Eso. Vamos a lo que vendrían siendo los. Vamos. Al. Al segundo piso. Vamos rapidito. Ahí. Que nos tocó meter. Potip. Porque nos llevamos sin estamina. Pero. Hombre. No pasa nada. Vamos a esquipear la animación. Porque a ver. Esta ya no la conocemos todos. La animación de contra el ciervo. Creo que se la conoce todo el mundo. Así que. Sin más. Ajá. Voy a hacer esto. 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 Y esto. Ok. Importante. Recuerden que. En esta fase. En este. En el piso 2. La verdad que. En la primera fase no hay problema. Pero en el piso. En la primera fase no hay problema. Pero en la fase 2. Si que tiene truquillo. Entonces vamos a ir a la fase 2. Con cuidado. Vamos a ir con cuidado. Hay que llevar cartas suficientes. De cada color. Mínimo 2. De un solo color. Mínimo 2. De un solo color. Ok. Este. Por ejemplo. En este caso voy a dejar yo 2. De. De Freya. ¿No? Por ejemplo. O de. Jormungander. Igual podría estar muy bien. Jormungander. Podríamos dejarlo ahí. Pero vamos a atacar así. Y vamos a mover cartas de Freya. ¿Por qué es importante? Porque. En la segunda fase. Hay que quitarle. Algo que vendría siendo. Como. El semáforo. ¿No? Pero el semáforo este. Es que le haces 1 de daño. Al ciervo. Por cada ataque que hagas. Hasta que completes el semáforo. Entonces es importante. Entonces aquí. Por ejemplo. Vamos a tirar carta de Freyr. Carta de Jormung. Carta de Nanashi. Y. De ahí iría carta de Freya. ¿No? Y completaríamos el semáforo. Hasta la carta de Nanashi. Se completa el semáforo. Y de ahí. Ya con la carta de Freya. Vamos a hacer un daño real. ¿No? Vamos a llamarlo daño real. Que pues bueno. Es lo interesante. ¿No? Vamos a ver. Freya. 202k. Muy bien la Freya. Ha estado bien ahí. Ha estado bien ahí la Freya. Ok. Y en este segundo turno. Es importante que se congelen. ¿Cómo me congelo Ventura? Tiras una carta que no vaya. Ok. Por ejemplo. En este caso. Ulti de Jormung. Sería ataque de Nanashi. Ataque de Freya. Por ejemplo. Y por ejemplo. Aquí vuelves a tirar un ataque. O de Nanashi. O de Freya. En este caso. Porque el siguiente color. Después del rojo. Sería el verde. Y no tienes que seguir ese orden. Para congelarte. Tienes que seguir. Tirar. Cualquier carta que no toque. No sé si me explique. Con tirar cualquier carta que no toque. Vamos a tirar la de Freya. Pero a ver. Yo creo que no va a ser falta. Creo que la de Freya la desperdicie. Sí. La de Freya la desperdicie. Y una pena. Porque es una carta que pega barbaridades. Pero bueno. Un poco lo que hay. Ahí nos hacemos subida de rangos. Puede haber tirado la de Freya. Pero no confío en el daño de Freya. Así que. Ni modo. Pero eso. Vamos bastante rápido. La verdad. No puedo mentir. Vamos bastante rápido. A pesar de todo. Vamos a hacer esto y esto. Vamos bastante rápido. Bastante rápido. Incluso. Con un par de errores ahí. O cartas que por ejemplo. Estaban de más. Como en este caso la de Freya. Que está completamente de más. Y aún así. Estamos pudiendo pasarle. De una manera muy rápida. 340 acá. Uf. Interesante. 340 acá está muy bien. Ok. Nos va a drenar. Ok. Nos puso infección. Pues si nos interesa. Hacemos esto. 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 Y esto. Porque ocupamos carta de Nanashi. Ocupamos carta de Nanashi. Sí o sí. Entonces. A darle con todo. Vamos a ver. Si ahora nos toca una carta de Nanashi. Si no. Estamos muy jodidos. Muy. Muy. Muy jodidos. Estamos jodidos. Y muy jodidos. Estamos muy jodidos gente. Rojo. Vamos a tirar el verde. Y rojo. Me va a congelar la Freya. Pero. Uf. Que está. La cuestión. Complicada. Porque no tuvimos carta de Nanashi. Entonces vamos a ver si Freya hace daño. Bueno. Hace daño suficiente. No. Congelada. Carta de Nanashi. Perfecto. Muy bien. Carta de Nanashi. No pasa nada. No sirve. Vamos a hacer esto. Y volver a pegar con la Freya. Porque es que no tenemos. No hay cartas. No hay cartas de Nanashi. Solo hay una. Que hemos obtenido. Y ya está. Pero a ver. Con esto de sobra. De hecho creo que la carta de Jormungandr. No. No fue capaz. Pero la Freya. Con la carta en plata ahora. Vamos bien. Ahí está. Ok. Vamos al piso 3. Que el piso 3 es un poquito más. No es complicado. No diría complicado. No creo que sea la palabra correcta. Para describir lo que es el piso 3. Exacto de vida. Ok. Lo tienes que meter en un porcentaje exacto de vida. Entonces ahí va a ser. Conseguir la ulti de. O de Freya. Podríamos probar. O la ulti de. No. Tendría que ser la ulti de Freya. Sí o sí. Tendría que ser la ulti de Freya. Sí o sí. O un escanor de Wang. O algo por el estilo. Algo que tenga golpe de muerte. O tengo un abismo potente. También. O tengo un abismo bastante potente. También funcionaría. Ok. Vamos bien. De hecho es muy buena combinación. Ahora que lo pienso este equipo. La verdad. Sin contar el tema de la escasez de cartas. Por ejemplo en Anashi. Pero fuera de eso. No es mal equipo la verdad. Fuera de eso no me parece para nada mal equipo. Ok. Nos selló las cartas de Anashi. No pasa nada. No pasa nada. Hacemos esto. Hacemos esto. Y esto. A ver. Repito. Es que. No me acostumbro a los daños. Porque son daños muy distintos a los que suelo tener. Igual tiene mucho tiempo que no hago el ciervo. Entendiendo mal que desperdicie cartas. Como la de Freya ahora. Pero bueno. No pasa nada. Ok. Verde. Azul. Y rojo de vuelta. Aquí si no rompen el semáforo. Porque en el piso 3. No te congela cuando rompes el semáforo. Lo que hace es que te mete corrosión. No les recomiendo la corrosión. Entonces. Aquí. Hagan lo menos posible por romper el semáforo. Ok. Aquí si. Hagan lo menos posible por que eso pase. Carta de Anashi. Nanashi. Wow. Wow. No. Carta de Nanashi. Estoy bastante impactado. O sea. No hay carta de Nanashi. Increíble. Bueno. Voy a ver si lo podemos matar. Pero. Va. Yo creo que sí. Pero. Bien. Y desperdiciamos dos cartas. Buenísimo. Me ca... La verdad. Pensé que no lo fuéramos a matar. La verdad que pensé que no lo íbamos a matar. Por eso tiene tantas cartas. Pero. Pero hermano. O sea. Las cartas en Anashi. O sea. Se fueron de vacaciones. Completamente. O sea. Increíble. Lo de las cartas. Maravilloso. 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 Oh. Y B. Sin cartas en Anashi. De vuelta. O sea. No. No hay. No hay cartas en Anashi. Vamos a ver. Esto. 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 Y esto. Claro. Con eso muere. Yo creo. De sobra. Sí. Ojalá la Jormungandr. Llega a pegar. Bien. Para que no se haga la subida de rangos. No se haga la subida de rangos. Pero. Lo de las cartas en Anashi. Cuidado. Cuidado hermano. Ok. Aquí hay que hacer un poquito lo mismo. Aquí mi recomendación es que sí o sí tire las ultis. ¿Por qué? Por ejemplo. La ulti de Freire. Por el simple hecho gente de que el primer ataque que te hace él te quita los horos de ulti. Entonces aquí sí o sí les recomendaría hacer el tema de la ulti de Freire. Tirarla. O las ultis que carguen. Las ultis que tengan en carta y eso. Tírenlas. La cabeza aquí está jodida porque ahí les digo que hay que meterle un porcentaje de vida muy exacto. Si no recupera toda la vida si no mal recuerdo. Entonces aquí está la cosa pues un poco 2-3. La cosa un poquito 2-3 ¿no? Vamos a hacer esto así. Esto así para no pasarnos de daño en dado caso. Vamos a ver si. Lo que vendría siendo la Freire puede. Puede hacer el daño suficiente ¿no? Para matarlo. Ojo. Que yo creo que sí ¿eh? Creo que la Freire lo hace. ¡Bien ahí Freire! Pues muy bien. El ciervo pasado. Nada más faltarían los lobos. Y ya estaría prácticamente. Así que perfecto. Vamos a los lobos gente. Vamos con la última bestia que vamos a probar con Freire. Porque realmente el dragón. Créanme que no. Así que bueno. Vamos a lo que vendría siendo. Vamos a usar este equipo. Es un equipo que puede ser un poco lento. Pero tomen en cuenta que llevamos puras unidades de Ragnarok. Y digo que puede ser un poco lento en el aspecto. Quizás aquí en vez de la Skadi. Por ejemplo. Un Gugder Festival iría mejor. Por el tema de la Reliquia ¿no? Podría ser. Sin duda alguna. Pero bueno. Voy a llevar a este equipo. Que es con el que me siento más cómodo. Y un poco más seguro. ¿Ok? Que en este caso no vamos a poder curar. Tanto con la Skadi. Como tanto con la Brunilda. Y tenemos a la Freire. Pues bueno. 3 de 6 ¿no? En este caso la Tonar. Se encuentra 1 de 6. No está dupeada. Los equipamientos son los siguientes. Respecto a la Tonar. Que la llevo con ataque y resistencia crítica. Pues bueno. Es un UR que hice hace muchísimo tiempo. Y aparte de eso. Pues bueno. Es dependiendo la cuenta. Igual el tema del UR de la Tonar. Depende más de la cuenta. Que con la Reliquia. Eso es un poquito ya más un... Esos detalles. Ya con la Reliquia. Pero. Pues bueno. Prácticamente. Así lo vamos a llevar. Así me ha funcionado. Y bueno. La verdad es que va a ser un video. Quizás yo creo que algo largo. Yo creo que va a ser un video algo largo. Porque lo metí al editor de videos. O sea en lo que hay. Esperé un ratillo. Y llevamos 33 minutos. 34. Lo más seguro ahora. De video. Entonces puede que el video dure 50 minutos. Es muy posible. Que esperemos. No sea el caso. Porque a ver. No me gustaría. Claro está. Que durase tanto. Pero. Que bueno. Es posible ¿no? Ok. Es posible que se dure. Pues algo de tiempo. El tema de. Del video. Pero bueno. Al final es para que el que lo quiera ver. Y va a ver la parte exacta. Que. Que le agrade. O que le interese. Así que. Bueno. Vamos para allá. Obtenemos orbes de ulti. Que es muy importante. El tema de cargar la ulti. Tenemos muy buenas cartas. No te voy a mentir. Tenemos cartas excelentes. Pero. Buenísimas. ¿Eh? Cartas muy buenas. Y que habrá que cargue. Por ejemplo. En el piso. Uno. La fase tres. Ya quitaron el cap de daño. Han quitado el cap de daño. Entonces. Esto al final. Pues. Eh. Va a ayudar bastante ¿no? Eh. Creo que. Haré esto. Supongo. Ya quitaron el cap de daño. En la fase tres. Entonces. Pasar los lobos ahora. Es un poquito más sencillo. Ok. Buen daño. Buen daño por parte de Freya. Hizo doscientos y pico. Que es. Un ratito. Muy buen daño. Eh. Muy bien. Vamos a hacer esto. 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 Y. Esto. Vamos full. Contra. Hattie. Y en teoría. Esta fase no debería costarnos. Tanto. La verdad. Uf. Que si buenos daños hermano. Que si buenos daños. Ok. No hay problema. No hay problema. Eh. Creo que este ataque es más que suficiente. Vamos a hacer esto. De hecho. Estoy seguro que es más que suficiente. Entonces podemos hacer esto. Ahora que. Ok. Ahora la cuestión aquí es. La siguiente. Vamos a tirar. Oh. Muy buena pasiva eh. A la primera. Vamos a tirar la última de Freya. 3 de 6. Ok. La Freya no cuenta con un ataque muy exagerado. Tiene 25 mil. Que de hecho. Pues tampoco es mucho. Vamos a hacer esto. Y nada más. Porque la verdad. No te voy a mentir. Eh. Me da un poco de miedo. Eh. Pasarme de daños. Pasarme de daño. Me da un poco de miedo. Entonces. Vamos a hacer esto. 843 mil. No sé si vamos a ser capaz. Sí. Te matarás. Es cool. Muy bien. Vamos a. Vamos a darle el piso 2. Vamos a darle el piso 2. A ver qué tal. Aquí voy a tener cuidado. Porque aquí es muy posible. Más que nada. Fijarnos mucho. En el tema de. De Hati. Que no nos aplique la. La. ¿Cómo se llama? La. La corrosión. Dos turnos. Porque eso nos puede joder. Bastantísimo. Pero. Bastantísimo. Muchísimo nos puede joder. Ok. Bien. Ahí la turnar nos da un orbe de ulti. A todos. Y nos aumenta las estadísticas relacionadas con la vida. Ok. Muy buenas cartas. Muy buenas cartas. La freya. Igual te digo yo. Que lo que aguanta. No. De hecho aguanta bastante bien. Diría yo. De hecho yo diría que la freya aguanta. Bastante bien. Vamos a hacer algo así. Algo así. Y. Algo por aquí. Pega barbaridad. Es que la freya pega muy bien. Ve. Mira. 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 Mira lo que hace. Ve. Vámonos. Y ve. Vámonos. Uf. Que si. Pega la freya. Ok. Aquí tenemos que rushar ulti. Es un turno. Perfecto. Son dos orbes. Es el que nos va a dar. Así que podemos hacer esto. Y. Diría yo que. No tiraré la ulti ahorita. Pero diría yo que con esto. No va a morir. Ahorita no va a morir. No pasa nada. Pero la corrosión que nos va a meter ahora. En el segundo. En su turno. Es de un turno. Entonces. No me preocupa. Realmente no me preocupa. Al ser nada más este. Un turno. No me preocupa. Si fueran dos turnos. Ya sería preocupante. Sería. De hecho complicado. No preocupante. Sería complicado. Así que. Pues bueno. Ok. Ojalá la reducción de. Por si acaso. Tirar la ulti de Freya. Que creo que hice bien. Tirar la ulti de Freya. Sí. De hecho. Bueno. Bueno. La ulti de Freya. Es suficiente. Sí. Ok. Nos queda un turno. Para la ulti de Freya. Voy a tirar la ulti de Brunilda. Sé que quizás. No debería. Pero. Eh. Si está acá. De lo blanco. Nada más. Podemos jugar un poquito más. Con eso. Ok. Bien. Wow. Cuidado eh. Uy. La Freya. Uy. La Freya. Vamos a hacer esto a ver. Es que la Freya está ahí. Al bordecillo eh. La Freya está ahí. Al bordecillo. Ocupo una ulti. La ulti de Brunilda. Había estado bien. Pero es que me da miedo. Que mata a la Freya. Que recupera bastante vida. La Freya eh. Uy. Nada pues yo creo que. Es que la Freya no va a tener suficiente vida tú. Y no vamos a sobrevivir a la ulti de este señor. Por mucho buen robo que tengamos. Veo difícil que sobreviva la Freya. Vamos a ir a aumentar un poquito más. Y también la recuperación de vida. Nada. Es que la Freya se da como muy poca vida. 128.000. No sé yo si se fue full vida. Nos podemos haber vivido casi con full vida. Podemos jugar. Podemos jugar. Podemos jugar. Ojo. No muere la Freya. Bien. Podemos jugar un poco. Claro aquí. A mí porca me se me ha complicado. Yo creo que aquí es porca a mí se me ha complicado. Pero yo creo que a ustedes no les pasarían estas cosas. Así que. Vamos a ver. A mí se me ha complicado un poquito por el tema de que tiré la ulti de Brunilda. Y no debía. Más que nada por eso. Ojo. Dime que no lo matas. No. No. No sé si es correcto ir con esta vida al piso 3. Piso 3 de los lobos. Ok. Lo más seguro es que hayan visto algún corte o algo por el estilo. Porque la verdad es una run bastante complicada. Me atrevo a decir. Que es una run bastante, bastante complicada. Por el hecho de que. La Scuddy. No sé qué tanto vaya a aguantar la Scuddy. Es la verdad. No sé qué tanto vaya a aguantar la Scuddy. En. En estas condiciones de muy poquita vida. Porque realmente lo que tiene es. Nada de vida la Scuddy. Dime que no le haces paciencia bien. Con uno de daño que le hiciera. Está bien. Más que nada. Esto lo hice para cargar. La reliquia de la Toner. Y la Scuddy. Puede robar un poquito. Un pelín más de vida. No te estoy diciendo que vaya a robar un montón. O sea. La mayor cantidad de vida. Pero que robo un pelín más. Porque es que lo que le pega es. Bárbaro. No me fijé si va a lanzar tres ataques o dos. Pero ojalá nada más en dos. Ok. Aún así te digo yo. Que la Scuddy sobreviva. Está muy difícil. Que la Scuddy sobreviva. Está muy, muy difícil. Vamos a hacer algo así. 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 Es que mira. Prefiero. Mira. Supongo que prefiero esto. Para que robe más vida. Pero. Siento que la Scuddy no la va a contar. Siento que la Scuddy no. No va a llegar a contarla. Porque tendría que llenarse más o menos. Quizás la mitad de la vida la Scuddy. Y no sé qué tan posible sea. Quizás tenemos chance. Son cartas en bronce. Si son dos áreas. Vamos perfecto. Si son dos áreas que ojalá sea el caso. Vamos perfecto. Aún así. Aún así vamos bien. Ok. Aquí vamos a perder daño. Pero. Vamos a intentar compensarlo. Con este ataque. 29.000. ¿Cuánto tiene la Freya? 37.000. Va. Vamos a tirar algo así. Creo que es suficiente para matarlo. Bueno. De hecho sin la ulti de Freya. Lo pudimos haber matado. Sin la ulti de Freya. Podríamos haberlo matado. Ok. Vamos a hacer algo. Así. 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 Y así. Y ulti de. De Scuddy. Porque como quiera se le iban a quitar. Mejor ulti de Scuddy. Para curarnos. Porque como quiera le iban a quitar la ulti. Ahora Scuddy. Ahora le iban a quitar la ulti a Scuddy. Entonces mejor. Usarla. Para que no las quite. Y pues rellenamos vida. Igual hicimos 1.800. Se queda con muy poca vida. Bien. No me fijé. Si la. La corrupción es. De un turno. Dos turnos. No me fijé la verdad. Bien. La Freya. Es que la Freya es Freya. Ok. La corrupción. Perdón. La infección. No hermano. Men. Que asco de pasiva. O sea. Iba muy buena run. Y asco de pasiva. Que asco de pasiva hermano. Que asco de pasiva tu. Es la peor pasiva que nos pudo haber tocado. La peor gente. La peor. Porque justamente se le aplicó la Brunilda. Es la peor pasiva tu. Si se lo hubiese aplicado a alguien más. No había problema. A ver que se le aplicó justo la Brunilda. No hermano. Que putada. Que putada. Creo que esto va a ser suficiente. Para matar al lobo. Pero ya te digo yo. Que putada. Si no lo matamos. Va a tener el revivir. Ah pues no. Faltaba un golpe para el copter al revivir. Pues mira. Contra todo pronóstico. No quiero cantar victoria antes de tiempo. Pero. 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 Contra todo pronóstico antes de tiempo. Es más. Lo voy a matar con la Freya. Ha estado complicado. Ha estado complicado. Fue una run muy complicada. Muy complicada. Fue una run demasiado demasiado complicada. Pero satisfactorio. Sin duda. Oye. Pues la verdad que yo me quedaría. Creo que con la Freya. O sea. Hace muy buenos daños. Podría ponerlo en mi equipo. O sea. En mi equipo ahora. Uf. Tremendo drop. Podría hacerlo en mi equipo. Permanente. Pero ha estado muy bien. Así que pues bueno. Si te gustó el video. Déjame en los comentarios. Que te ha parecido la Freya en PB. Sé que el video fue muy largo. Pido una disculpa. Pero si te ha gustado. Puedes dejar tu like. Suscribirte. Y activar la campanita. Para no perderte ningún video. Y claro. Si puedes dejar tu like. Se agradece un montón. La verdad. Así que. Nos vemos gente. Chau chau.